qué tal amigos de cine gamers y bienvenidos a un nuevo vídeo de bioshock infinite con su buen amigo el peter que el día de hoy les trae cómo sacar el logro o trofeo de vestido para triunfar el cual consiste en equiparte un equipo de los 4 en las ranuras que tenemos y esto es algo que se puede hacer de diferentes formas dependiendo de la versión que tengas voy a empezar con las versiones remasterizadas en playstation 4 y xbox one y si llegaste a comprar el season pass ya sea en play 3 o en 360 también funciona en un lugar sino ahorita les explico en qué otro lugar se puede sacar este logro trofeo bueno esto como están están viendo aquí es de blue ribbon así fue como empezamos este vídeo y aquí te van a explicar que por haber comprado el season pass que insisto el season pass te lo está detectando automáticamente en la versión remasterizada aunque no lo hayas comprado porque ya viene pues te va a decir que te va a dar algunos premios y que esos premios los vas a poder recoger en este lugar es parte de la historia principal por si no sabes cómo llegar y de ciertas maneras vas a llegar aquí este muy al inicio yo creo que a los 20 minutos que ya empezaste a ser atacado entonces es cuando ya más o menos llegas por aquí incluso antes o después digo depende de la dificultad en lo que estés jugando y de tu pericia pero es muy 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 al inicio del juego en serio no se van a tardar nada en llegar y de aquí te van a regalar varias cajas donde vamos a encontrar estas mejoras ahora en este vídeo tú vas a ver que a mí se me están dando ciertas mejoras pero no quiere decir que a ti te den esas mejoras porque el juego en este tipo de cosas las cajas son como que sorpresa no es así que yo te diga sabes que por default te van a dar esto esto y esto y esto porque posiblemente a ti te pueden dar una mejora que me vayan a dar ya casi cuando esté acabando el juego y a mí me están dando ahorita y viceversa o sea aquí puede ser totalmente aleatorio como te pueden dar las cosas para que no te espantes para que hay diferentes mejoras que pueden ser muy buenas o no dependiendo de tu forma de jugar que ya estaremos viendo más en 1999 cuales me gustan más cuales me gustan menos pero hay una que me gusta mucho que es para estas grabadoras que están dentro del juego que cada vez que agarramos se nos da dinero entonces esa yo siento que es muy buena para que así este pues te la equipes y con esto puedes generar más dinero y así poder sacar el logo de trofeo que ya veremos un poco más adelante en el cual tenemos que mejorar aunque sea un arma al máximo y tenemos que también mejorar uno de estos tónicos también al máximo pues es diferente o sea es muy de por si aquí si lo estás jugando como yo en difícil o en 1999 pues te matan a cada rato te quitan un chingo de varo y pues es muy difícil conseguirlo pero con esto pues es un pequeño bonus que tienes a tu favor ahora si tú tienes la versión de 360 de play 3 así la normalita la que con la que salió el juego pues lo que puedes hacer ahí es irte a este punto que estoy mostrando ahora cuando ya tenemos el isabel también muy al inicio cuando ya podemos estar con ella después de que pasan los primeros sucesos en donde pues escapamos de donde la tenemos que rescatar y estamos en la playa y demás y vamos a llegar a este punto y bueno aquí hay una caja y un poquito más adelante hay otra caja entonces cualquiera de esas dos cajas que tomes también te deberían de servir para que te bote este logro trofeo y te aconsejo que busques bien digo no hay otro logro trofeo de que consigue las todas o mejorarlas ni nada de eso pero te aconsejo que busques bien para que armes a tu personaje por ejemplo hay este pues ropas que te ayudan a que te muevas más rápido a que hagas más daño con las armas a que por ejemplo si te si tienes muy poca munición pues haga daño eléctrico entonces con eso prácticamente ya los mataste entonces hay diferentes cosas que te pueden servir y que insisto te puedes acoplar a ellas dependiendo de tu estilo de juego si este vídeo te ayudó ya sabes que ese pequeño like siempre se agradece dudas o comentarios déjenme aquí abajo y si ya has jugado bioshock y ya sabes más de esto y consideras que hay alguna mejora que tú digas esta es la mejor peter y quiero decírtelo o quiero decírselo a los demás que estén leído este comentario pues adelante este déjalo aquí en la caja de comentarios a mí me gustaría saberlo y pues bueno con esto yo me despido como siempre yo soy su amigo peter y los estaré viendo en cualquier otro vídeo que tenga de bioshock infiniti en el canal de la guía en general de la trilogía de bioshock recuerden que en la descripción de este vídeo la pueden encontrar están ahí la lista de producción para que te vayas directamente ya sea bioshock 1 bioshock 2 está en pendiente pero pues ahí está para agarrarme luego tiempo de tener que volverlo a hacer y bioshock infiniti que esté bien y hasta el siguiente vídeo bye bye